Soy el intendente Wilmer Gerardo Barrera, pertenezco a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Un saludo para todos de parte de mi general Ramiro Castellón Lara, Director de Tránsito y Transporte. Este es uno de los cinco buses que tenemos a nivel nacional, Bus Aula Interactivo. Nosotros nos encargamos de promover la seguridad vial, de prevenir los accidentes de tránsito y romper la brecha de comunicación que hay entre la sociedad y la policía. Vamos para los municipios, vamos a las escuelas, a los colegios, a las universidades y a las diferentes rutas y corregimientos donde nos inviten a tratar de socializar con la gente las normas de tránsito. Bueno, hoy se encuentran aquí en el municipio del Rosal. ¿Cuántos colegios tienen previstos visitar? Bueno, el día de hoy estamos visitando cinco colegios aproximadamente y la estamos pasando bien con los niños y les estamos enseñando a los niños que desde pequeñitos hay que estar muy pendientes de lo que es la seguridad vial para evitar tanto accidente como lo tenemos en Colombia realmente. Cuando los niños entran aquí al aula, ¿qué es lo que les muestran a ellos? Bueno, obviamente a ellos, según el grupo Eterio, si son niños, si son adultos, se les muestran videos, videos para niños, promoviendo las señales de tránsito y enseñándoles las normas. Tengo entendido que ustedes cubren todo Cundinamarca. ¿En qué lugares han estado en esta campaña? Nosotros tenemos la verdad una orden de trabajo por parte de la dirección de tránsito y donde nos inviten con mucho gusto llevamos el bus a ola interactivo. Bueno, entonces una cordial invitación para todos los habitantes de aquí del municipio del Rosal para que usen los implementos de seguridad y que respeten las normas de tránsito. Es muy importante. Lastimosamente el año pasado murieron más de 5.800 personas en accidentes de tránsito. Y la verdad, la idea de nosotros es promover una cultura de seguridad para todos. Es muy importante que todos tengamos en cuenta que los accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte violenta en Colombia y debemos de nosotros poner cada uno un granito de arena porque la seguridad es vial de todos. ¿Cuánto tiempo llevan con esta aula móvil? Aproximadamente, fue un proyecto que comenzó en el año 2011, llevamos aproximadamente 7 años con el bus a ola interactivo en todo Colombia. ¿Y cómo ven ustedes la reacción de la comunidad ante la llegada de ustedes con el aula? Eso es lo que nosotros intentamos romper la brecha de comunicación que hay entre la policía de tránsito y la comunidad, ya que pues a nadie le gusta, a todo el mundo le incomoda que le realicen orden de comparendo, le inmovilicen un vehículo, pero pues la intención de nosotros es más de prevención.